¡Suscríbete al canal! Para ganar y proteger la paz, nos cuidarán, a ti y a mí, la Academia de Policía. Para ganar, pelear para ganar y proteger la paz, nos cuidarán, a ti y a mí, la Academia de Policía. ¡Ah! ¡Se le olvidó el punto de la I! Yo lo arreglaré. La Academia de Policía, la serie. Hoy les ofrecemos policías y robots. ¡No podemos dejar que vuelva a escapar Kimping! Sí, seguro que el Capitán Harry se deshará de nosotros. Estamos a 20 pasos de capturar al criminal del año. Ahora, 5 pasos. Jones, creo que es hora de acelerar. Toma la curva despacio, Wesel. El caviar podría caerme mal. Creo que esos policías nos están siguiendo. Tanto alboroto por un robo de baratijas. ¡Te equivocaste! ¡El Capitán Blaster es más fuerte que el Super Ninja! ¡Eso no es cierto! El Super Ninja puede levantar hasta 12 enemigos. ¡Velo por ti mismo! ¡Yo no veo nada! Somos John Simajoni. Estamos persiguiendo a Kimping. Necesitamos refuerzo. ¡Somos nosotros, señor ser! ¡Un poco más cerca! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Está perfecto! ¡Quepada, general! Mahoney Jones persiguen a Kimping. Necesitamos ayuda. ¡Será mejor ir allá! ¡Rápido! En ese caso... ¡Gracias! Esto pudo resultar, Mario. Ayudar a una anciana a cruzar una peligrosa intersección... ...es una violación al código 647, párrafo 3. ¡Llamada a todos los autos! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Es Jones! ¡En marcha! En la próxima no seremos tan indulgentes. ¡Se están acercando, jefe! ¡Qué fastidio! Afortunadamente, aún tengo algunos buenos trucos bajo las mangas. ¡Se dividieron! ¿Y qué? Aún estamos tras ellos. ¿Y ahora qué? ¡Usemos el arpón del profesor Limo! ¡Observen, pequeños! ¡Quiten a los malos de Stribor! ¡Los tenemos! ¡Es un invento gigantesco! De acuerdo, Kingpin. Terminó el espectáculo. ¡Yo, yo! Ahora me tío. Y ahora no. ¡Es Kingpin! ¡Lo capturaron! ¡Esperen que la prensa sepa esto! Y así, después de un gran trabajo de mi parte, Kingpin finalmente ha sido capturado. Capitán Harris, hay algo que debería saber. Ahora no, Mahoney. Estoy en una entrevista. Caballeros, les presento a mi prisionero. El famoso... ¡Kinpin! Aquí está, capital. ¡Mahoney! ¡Quiero hablarte ahora mismo! No solo somos el hazmerreír de la ciudad, sino que Kingpin anda suelto. Bien, verás, señor Mahoney y sus hombres... ¡Sin excusas, Harris! Tienes 24 horas para traerme a Kingpin. ¿Entendido? Entendido. ¿Alguien ha visto mis botas caminantes? ¡Oh, aquí están! A estas pequeñas les encanta pasear. ¡Oh, Capitán Harris! Debe ver mi último invento. Lo único que quiero es ver a Kingpin tras las rejas. Es precisamente lo que quiero decir. Creo que tengo la solución a su problema. En serio, siga hablando, profesor. Me rido. No, no dispare. ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Buen trabajo, chico! Bien, verás, jefe. Con un escuadrón de estos robots, reemplazando a los policías comunes, reduciremos el riesgo y sacaremos a Kingpin de circulación. Mmm... Una idea interesante. Y piense en el dinero que ahorraría el departamento. Ni enfermedades, ni errores. Por una vez, un récord perfecto. Y solo serían necesarios nueve de ellos. ¿Nueve? ¿Por qué nueve? Mmm... Por casualidad, son los que necesitamos. ¿Nueve? ¡Es el mismo número que nosotros! Precisamente somos los que Harris quiere reemplazar. No se pueden reemplazar a seres humanos por un montón de tornillos y ojalá. ¡Tienes razón! No pueden hacerlo. Harris, me gusta la idea. Estoy de acuerdo en reemplazar a los oficiales por robots. Si ellos pueden ayudar a capturar a Kingpin y su banda. Es un trato, señor. Sí, ciertamente es un buen trato, capitán. Hey, no soy ningún tonto. Ja, 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 ja. Es verdad jefe, vi a ese robot con mis propios ojos, era magnífico Así que la policía cree que puede parar aquí en Bin, ¿verdad? Ya verán lo que les espera De acuerdo caballeros, hagan su arresto ¡Suelta mi amigo grandulón! ¡Estás bajo arresto! No te preocupes, Seth, me encargaré Doctor, ese asunto de los robots va a resultar muy bien Parece que no podemos competir con esos falsos policías Son más fuertes que cualquier policía que he visto, incluyéndome Y también pelean muy sucio Eh, pero solo son máquinas, debe haber alguna forma de probar que somos mejores que ellos Ellos serán más grandes, más fuertes y más listos, pero nosotros somos más bellos Podemos vencerlos, lo que debemos hacer es encontrar a Kimping Hablando de Kimping, acabo de recibir un anónimo que dice que atacará la mansión de Rigaloni ¿Rigaloni? ¿El famoso artista? Bien, vamos en camino Olvídalo, Mahoney, envíe unos robots a hacer el trabajo ¿Qué hay de nosotros, capitán? Tengo una tarea especial para perdedores Este pequeño perrito de la hija del jefe de policía Y su trabajo es encontrarlo ¿Un perrito? Cálmate, Jones, calma Todo está listo, jefe El idiota del capitán Harris secretó la llamada anónima que le hice Espléndido, una vez que envíe esos robots a cuidar la mansión Los reprogramaremos para que roben todo lo que haya Usted y sus invitados serán muy bien protegidos, señor Rigaloni Mi escuadrón de robots ha sido programado para alejar a cualquier intruso Así lo espero La fiesta de esta noche es el evento social de la temporada No se preocupe, señor Con su servidor a cargo no puede pasar absolutamente nada Con este transmisor de fase podré hacer muchos ajustes Bien, profesor, tendrá que venir con nosotros ¿Nosotros? ¿Quién nosotros? Oh, profesor, permítame presentarme No es necesario, he leído los periódicos, ustedes kimpin Me complace mucho que me conozca Agárrelo Y no olviden los robot controles Lo tengo, jefe Nunca se llevarán eso Es propiedad del departamento de policía Antes lo era Ahora no Toma, cachorrito Tengo un grande y jugoso bistec para ti Olvídalo, amigo Tuviste tu oportunidad Dime, ¿lo has visto? Responde, ¿sí o no? Vamos, suelta la lengua No quieres hablar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué les parezco? ¿Acaso un soplón? ¡Alto! ¡Policía! ¿Acaso han visto a este pequeño perrito? Solo nos faltan 24 cuadras más No sé si podré seguir con esto mucho tiempo Necesito acción Mira lo que tengo para ti Escolta policial ¡Qué detalle! Ve, mis robots policía Son los sirvientes perfectos De veras, eso espero Quiero que todo salga muy bien Los invitados están llegando, profesor Ahora reprogrames a sus robots a mis órdenes ¡No! ¡Me rehúso! Lo hará si es que aprecia a sus amigos de la academia de policía ¡Ah! ¡Mis compañeros, cómo los quiero! Bien, si lo pone de esa forma ¡Tome! He reprogramado los controles ¡Ahora haga lo peor! De veras que lo intentaré Zed, ¿aún no tienes idea dónde estamos? Esta enorme línea blanca me parece familiar ¡Cielos! Es uno de los espaguetis que me sobró del almuerzo ¡Mira! Ahí está uno de los robots del profesor Bien, le preguntaremos la dirección ¿Podría decirnos el nombre de esta calle? ¡Oh, oh! Un simple no hubiese sido suficiente Será mejor pedir ayuda Atención, compañeros Uno de los robots del profesor ha perdido el control Son Chuchut y Zed Están en la mansión Rigaloni Rápido, Jones, y no escatimes en velocidad ¡Claro! ¡Yay! Muy bien, caballeros Procedamos con la operación Rigaloni-Ripo Nunca se saldrá con la suya, Quimpen ¡Ah, no! Observe esto Comenzaremos con esta sólida estatua de oro ¡Funciona! No hables El tiempo es dinero Mantén operando ese control remoto Como usted diga, jefe ¡Oh! ¡Mi valioso Botticelli! ¡Mi precioso diamante! ¡Vuelve acá con eso! ¡Mi piano de oro macizo! ¡Felicitaciones, Capitán! Parece que sus robots se llevan muy bien con las lamas Obviamente son dos inesperadas aguafiestas ¿La esposa y la hija del gobernador? ¡Suelta a esas mujeres ahora mismo! Hay que saber tratarlos Utilizan ambas manos No se ven muchos como estos Odio ver a un policía caer tan bajo Excepto en este caso Este es el momento de demostrar que somos mejores policías que ellos Tenemos que detener a estos robots Seth, Swistuk, ustedes vayan al sótano Callahan, Shackleberry, cubran los alrededores Hooks, Hightower, allá arriba Jones, tú vienes conmigo ¿Todos están listos? ¡Listos! 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 ¡Miren! ¡Allá va! ¡Alto, Cabeza de Tuerca! ¡Bien, amigos! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Basta o dispararemos! Parece que uno de ellos se fue por aquí Entonces, ¿por qué no vamos por ahí? ¡Ah! ¡Kaita, güey! ¡Cuidado! ¿Cuidado con qué? No importa Cazar robots policías siempre me da apetito ¡Rápido, House! ¡Préstanos tus balas! ¡Sí! ¡Estamos sin municiones! No puedo, amigos Las balas son muy crueles En ese caso, le arrojaremos otra cosa ¡Sí! ¡Toma esto, grandulón! ¡Desperdiciando la comida! ¡Eso es aún más cruel! ¡Bien hecho, compañero! ¿Sabes? ¡Me encantan las peleas con buena comida! ¡Tres contra dos! ¡No me gusta la ventaja! ¡Se los advierto, chicos! ¡Estamos armados! ¡Nosotros también, chicos! ¡Estábamos armados! ¡Oh! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Es hora de usar mi arma, Sal! ¡Funcionó! ¡No sabía que estaba cargada! ¡No nos apuntes con eso! ¡Nos rendimos! ¡Léele a esa cosa sus derechos, Jones! ¿Tienes derecho a cargar tus baterías? ¿Tienes derecho a consultar a un técnico? ¡Robots capturados y listos! ¡Bien, chicos! Creo que todo terminó ¡No todo! ¡La guerra aún no termina! ¡Aún tengo a su preciado profesor! ¡Kimping! ¡Lo había olvidado! ¡Au revoir, caballeros! ¡Rápido, Tuck! ¡Usa la nueva arma del profesor! ¡Alto el nombre de la ley! ¡Yo me río de la ley! Mejor dale una mano, Hightower ¡Correcto! Al parecer tengo que hacer un ajuste en la succión ¡Mejor entréguese pacíficamente, señor Kimping! ¡Sí! ¡Yo me veré forzado a usar mis esposas! ¡Retrocedan, idiotas! ¡Yo me encargaré! ¡No! ¡Buen salto! ¡Muy destacado! Me gustaría quedarme, caballeros Pero tengo algo que hacer ¡Ta-ta! ¡Kimping está escapando! Tienes razón Y gracias a ustedes ¡Doctor! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Sí, señora! ¡Enseguida, señor! Al Capitán Harris le atraen los botes de basura Bien, para el jueves tendrá que salir Es el día de recolección Crónicas Calientes de Callahan He aquí algunos datos útiles en caso de incendio Cuando olfatee su humo, grita ¡Fuego! ¡Fuego! Para alertar a los vecinos si la puerta arde Intenta cerrarla y busca otra salida Como una ventana Y recuerda, no te escondas de las llamas Es importante planear y ensayar el escape de emergencia Y asegurarse que todos estén a salvo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!